Sinfónico, Jampol, Gaune, Coti Sabes algo, el pasado no he podido superarlo Pese a llegar la noche lo que hago es recordarlo En mi cuerpo no puedo acostumbrarlo Siempre me la paso pensando en ti Como la primera vez cuando te conocí Como con tu cuerpo y con todo me envolví Y no puedes evitarlo por recuerdos de mi vida No puedo ahorrarlo ¿Quién te dijo que? De tu cuerpo y de tu amor, mami, yo me olvidé Si es lo que siento por ti, mami, nunca se fue ¿Quién te dijo eso? Si sigo esperando tu regreso ¿Quién te dijo que? De tu cuerpo y de tu amor, mami, yo me olvidé Si es lo que siento por ti, nunca se fue ¿Quién te dijo eso? Si sigo esperando tu regreso Sigo esperando tu regreso Con mi cuerpo tengo tus besos No he podido olvidarte Dime quién te dijo Porque de ti nunca me olvido Siempre tengo recuerdos A mi mente por siempre Como yo te daba Y te acariciaba Solo sé mi cama Y cuando más se quedó en mi almohada Y no, me niego a olvidarte Siempre voy a recordarte Que no me canso de esperarte Y preguntarte ¿Quién te dijo qué? De tu cuerpo y de tu amor, mami, yo me olvidé Si lo que siento por ti, mami, nunca se fue ¿Quién te dijo eso? Si sigo esperando tu regreso ¿Quién te dijo qué? De tu cuerpo y de tu amor, mami, yo me olvidé Si lo que siento por ti, nunca se fue ¿Quién te dijo eso? Si sigo esperando tu regreso Tienes que saber que aunque estés con él Pienso en ir ayer Si vas a volver Porque no sabes cómo recorrer tu piel Como yo lo hacía Mientras te azotaba al oído Te decía Que solamente No me corres de tu mente Ya no estás en mi presente ¿Y cómo se siente? Que me duele aceptarlo Que en tu cuerpo no puedo recuperarlo Tus amigas dicen que yo soy un falco Pero sí que es falco ¿Sabes algo? En pesado no he podido superarlo Desde que la noche lo que hago es recordarlo Que en mi cuerpo no puedo acostumbrarlo Siempre me la paso pensando en ti Como la primera vez que no te conocí Como con tu cuerpo y con tu forma envolví No puedo evitarlo Tu recuerdo y mi vida no puedo acordarlo ¿Quién te dijo qué? De tu cuerpo y de tu amor, mami, yo me olvidé Si lo que siento por ti, mami, nunca se fue ¿Quién te dijo eso? Si sigo esperando tu regreso ¿Quién te dijo qué? De tu cuerpo y de tu amor, mami, yo me olvidé Si lo que siento por ti, nunca se fue ¿Quién te dijo eso? Si sigo esperando tu regreso Si, 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 sigo esperando tu regreso Sinfónico, Jean Paul, Igauna, Goti Oye, Gelo, hay pa' un tonto Mucho flow, a mucho flow caliente Ricky y Villete, seguimos con No, 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 no Gracias.